Dios, la luz de tu amor, mi llanto está en el medio de malas y tierras Y sólo eres la luz de este mundo, tu verdad, de verdad, la luz guida Brilla en ti, brilla en ti Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre Espíritu Llega nuestro ser Brilla Jesús, Dios de gracia y misericordia Haz comprender a tu pueblo, tu amor A tu santa presencia, mi amor, de la sombra, tu luz radiante Puedo entrar a través de la sangre, guíame a tu santa de verdad Brilla en ti, brilla en ti Brilla Jesús, reflejando la luz del Padre Espíritu Llega nuestro ser Brilla Jesús, Dios de gracia y misericordia Corre en Ti, brilla en ti Brilla Jesús, Dios de gracia y misericordia Brilla Jesús, Dios de gracia y misericordia Comprender a tu pueblo, tu amor Brilla en ti, brilla en ti, brilla Jesús, entregando la luz del Padre, el Espíritu llena nuestro ser. Brilla Jesús, brilla gracia, misericordia, paz con fe, a tu pueblo, a tu amor.